Llévame al rey Llévame al rey Es la verdad Estoy cansada Intento orar Pero Dios, ¿dónde estás? Me siento víctima No puedo aguantar No puedo fingir, Dios veña Es la verdad No tengo más fuerzas Para llorar No hay más lágrimas Pero algo en mí No quiere morir Junto que de ti todo cambiará Llévame al rey Estoy vacía en mi ser Mi corazón hecho pedazos Nada más puedo ofrecer Llévame al rey Déjame allí sola Para admirar tu gloria Y cantar esta canción Llévame al rey Llévame al rey Desesperada Desesperada Por ti Sin reglas Ni religión Es mi decisión